Al volante de un automóvil, un hombre murió tras recibir varios disparos. Los hechos ocurrieron a las 10 de la noche en calles de la colonia Aronjoaquín, en el municipio de Guadalajara. En el lugar, un hombre de aproximadamente 35 años, que se trasladaba a bordo de un Nissan Suru de modelo atrasado, fue atacado por varios sujetos que se trasladaban a bordo de un taxi y una motocicleta. En el lugar trascendió que le venían disparando mientras lo perseguían durante varias cuadras de la colonia, pero fue sobre el cruce de las calles Antonio R. y Manuel Gutiérrez Nájera que le dieron alcance cuando le cerraron el paso. Se dijo que de la motocicleta bajaron dos hombres armados quienes le realizaron varios disparos a corta distancia que le arrebataron la vida casi al instante. Las razones que motivaron el ataque hasta el corte informativo son un misterio para el conocimiento público. En el lado del conductor, el hombre fue acribillado. Luego de múltiples reportes al 911 que informaban de lo ocurrido, policías municipales acudieron al lugar de los hechos y efectuaron inmediatamente los protocolos de primer respondiente, alejando a decenas de curiosos que se encontraban en la escena grabando y fotografiando a la víctima. Para médicos que atendieron la emergencia, detectaron al menos tres disparos repartidos en el cuerpo del hombre que vestía gorra negra y camisa roja. Además, trascendió que dentro del vehículo habían unas muletas, pues presuntamente este hombre se encontraba dializado. Habitantes de la zona no identificaron a la víctima como vecino del lugar. No obstante, más tarde trascendió que se trataba de un vecino de la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Autoridades municipales afirmaron que se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que tienen en la zona. Personal pericial dedicó varias horas para documentar la escena del crimen y después el cuerpo fue trasladado a los puestos de la morgue metropolitana. Finalmente, agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron con las investigaciones y ya se encuentran tras la pista de los asesinos. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna